Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirte como un favor especial, a que te pases por mi canal, ahí encontrarás contenido sobre los finales más recientes de las series animadas, vídeos de top, terror, y muchísimo contenido entretenido para pasar el rato. Tampoco olvides de activar la campanita de notificaciones, para que Youtube te avise cuando suba vídeos. Sin más nada que agregar, comenzamos. Esta popular serie se trata de las aventuras de Timmy y sus dos padrinos mágicos llamados Cosmo y Wanda, quienes le conceden deseos para ayudarlo en problemas con sus compañeros de colegio, la poca atención de sus padres y su malvada niñera Vicky. Esta serie es una de los nitons más largos junto con Bob Esponja y Rugrats, y tal como sobre esos dibujos, con los padrinos mágicos han surgido varias teorías respecto a historias ocultas. Y de esto hablaremos el día de hoy, sobre una teoría la cual como muchas, tiene la serie animada de los padrinos mágicos. La teoría que podemos conseguir por internet anuncia que supuestamente, uno de los capítulos de la serie, el cual no se conoce el nombre, reveló algo impactante en la historia. El episodio, que supuestamente es de larga duración, mostraba una petición secreta del niño Timmy Turner, a sus padrinos mágicos, Cosmo y Wanda, el cual no cumplía las leyes mágicas, pautadas en el libro de las reglas. Lo más llamativo, fue que dicho deseo lo pidió, hace 50 largos años. El secreto que solicitó Timmy, consistía en que todos dejaran de envejecer, para que nunca tuviera que renunciar a sus padrinos mágicos, y los pudiera conservar para siempre. Convenientemente también pidió que todos olvidaran el deseo, por eso nadie lo recordó durante 50 años. En la internet se han creado muchas teorías sobre las caricaturas animadas, bien sea de Nickelodeon, Cartoon Network, Disney Channel, entre otras cadenas televisivas, por eso razón, me puse a investigar sobre el capítulo, a ver si era un capítulo real o solo teorías creadas en el... De horas y horas de búsqueda entre capítulos viejos y nuevos de esta serie, encontré el capítulo, el cual lleva por nombre, el deseo secreto de Timmy. Acá se los dejo para que ustedes mismos lo vean. ¡Vamos! ¡Dime algo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Descubre una devolución de evidencia contra Timmy Turner! ¡No ha pedido su deseo número un millón! ¡Sino el millón y uno! ¿Qué estás diciendo? ¡Digo que Timmy Turner pidió un deseo secreto! ¡El deseo secreto de Timmy! ¡Un deseo secreto! ¡La máxima violación de la ley mágica! ¡Todo deseo debe ser registrado! ¡Si no, los animados mágicos podrían alterar la fibra misma del universo! ¡Creo que no lo recordamos! ¡El último deseo secreto! ¡19 de diciembre de 1986! ¡El pequeño panito que yo le deseo a recitas! ¡La ganan a tú! ¡A comenzar a hacer un deseo secreto! ¡Vamos! ¡Aquí le da miedo un pájaro tonto! ¡A la mano! ¡Bien! ¡Ese sí que da miedo! Desde ese patínico día, todos los deseos han sido cuidadosamente documentados para evitar más catástrofes, pero de alguna forma, Thor le rompió las reglas. ¡Espero un momento! ¡Nunca le concedimos a Timmy un deseo secreto! ¿Verdad, Cosmo? No recuerdo, pero no recuerdo muchas cosas. ¡Qué hacemos en una molera! ¿Qué hiciste? ¡Oh, está bien! ¡Sí pedí un deseo secreto! ¡Otmo no recuerdo haberlo concedido porque deseé que lo olvidara! Cosieta, solo me gusta tocar en funerales. ¡Horrer! ¿Qué fue lo que deseaste? No se molesten, pero pedí un secreto que todos dejaran de empequecer para que pudieras seguir con 10 años sin tener a mis padrinos mágicos para siempre. ¿Sí? ¿Cuándo pediste ese deseo? ¡Hace 50 años! ¿Qué piensas al respecto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima!